En la parroquia de Tahuelpa del Cantón Pedernales se celebra cada año el festival del queso más grande, suero blanco y cuajada. Aproximadamente 27 mil litros de leche se utilizaron para el queso de hoja, mozarella, cuajada, suero blanco y más platillos tradicionales, de los cuales 3 mil utilizaron para la realización del queso más grande, del cual disfrutaron los visitantes que llegaron de diferentes partes del país. Por costumbre ya llevamos 14 años de celebrar el evento, aunque dos no celebramos por la pandemia, si no fueran 16 años. Entonces para nosotros ha sido un honor celebrar este evento, el festival del queso, la cuajada y el suero blanco, para que así la ciudadanía pueda expectar de todo lo que produce la parroquia Tahuelpa. Las actividades desarrolladas fueron el de la vaca lechera, presentaciones artísticas y culturales y la feria gastronómica. Giovanni Vera recalca la labor que conlleva programar el festival, así como también destacó la presencia de autoridades cantonales y provinciales. Viéndolo desde un punto, por primera vez desde hace 3 años, veo que hay una buena acogida de las personas que nos han venido a visitar y ahí está el evento para todo el público. Usted como coordinador seguramente ha estado en una semana bastante ajetreada. ¿Cuáles han sido esos trabajos de mayor relevancia que han tenido? Lo más relevante siempre es dar el calor a las personas que nos acompañan. Y es meramente hace una semana en la cual he querido coordinar con el gas parroquial, con las autoridades del gas municipal, en la cual ellos también aportan para que el evento se dé a efecto. Los emprendedores también juegan un rol importante en este tipo de feria. Es una buena oportunidad para presentar mi producto. Mi producto no es un producto innovador como tal, pero sí es algo que ha traído muchas satisfacciones a mi familia y a mí. Porque aunque la yuca es un producto que se consume aquí en Manaví, casi no se consume como empanada, como masa para hacer empanada. Y lo hemos traído para que todas las personas de Atahualpa lo puedan disfrutar también. ¿De dónde son ustedes? De Puerto Viejo, vivimos en Puerto Viejo. Me enteré porque ustedes habían empezado este emprendimiento justamente en época de pandemia. Y justamente nosotros nos encanta comer como familia y nos íbamos a la Ruta del Sol y encontramos las famosas empanadas de yuca de San Lorenzo. Pero en ese lugar, es un lugar pequeñito y se acaba rápido. Entonces yo le dije a mi mamá, yo quiero comer. Y a veces llegábamos, ya no había o estaba cerrado. Entonces comenzamos a preparar las empanadas en casa. Comenzamos con la de queso, pollo y carne. Y después lanzamos el producto que fue Longaniza, que nos trajo mucha satisfacción porque era algo innovador en ese sentido. Guido Robles, quien obtuvo el primer lugar en más litrajes de leche, se muestra contento por el lugar obtenido. Tuve la facilidad de participar en la vaca lechera, pues entonces vine aquí a hacer ese elemento parroquial de Atahualpa. Esa vaca dio 10 litros, 11 litros, por motivo de un solo ordeño nomás, en la mañana se deja en el mismo día. Dio 10, 11 litros. El festival del queso más grande es uno de los eventos que se desarrollan en Pedernales por el Mes del Turismo y Rescate de la Cultura Ancestral. Mes en el que se destaca la producción agrícola y el desarrollo empresarial de esta zona costera. Quiero extenderles la cordial invitación a que visiten nuestro hermoso cantón y sus alrededores en este mes del turismo y rescate de la cultura ancestral. Con cámaras de Darwin Cedeño para Ciudad del Día, Carmen Ruiz.